Ok, vamos con el ejercicio de hoy, dice si A, M, N, D, I, N, B, C, N son cuadrados con variantes entre sí y la medida de la longitud de los lados de cada cuadrado es X, entonces la longitud de una diagonal D del rectángulo A, B, C, D en términos de X es, ok, ustedes ahí tienen la figura, este es un cuadrado, este es un cuadrado y al final A, B, C, D es un rectángulo, lo que estamos tratando de encontrar es esta diagonal pero vean que es sencillo, se supone que AB mide X, porque es un lado del cuadrado y AMB de AM mide X, de MB mide X, por lo tanto mide 2X si hacemos pitágoras donde 2X y X son los catetos, vamos a encontrar hipotenusa vean, hipotenusa al cuadrado es igual a 2X al cuadrado más X al cuadrado no olviden ingresar a la página de Facebook, ahí con mucho gusto lo vamos a poder resolver en más ejercicios, con más videos y si tienen ninguna duda de nuestros cursos de bachillerato ok, H al cuadrado es igual a 4X al cuadrado más X al cuadrado estos dos están sumando, dice 5X al cuadrado y este cuadrado del H va a pasar a ser una raíz raíz cuadrada de 5X al cuadrado, el X al cuadrado puede salir, pero el 5 no ya tenemos la diagonal, X raíz de 5 la respuesta correcta, la C, la opción correcta y este cuadrado puede salir del H-board y este cuadrado es Andas ha argolido que indecen fastensato la carta no más Pa